¿Qué es la hipnosis clínica? Josep Mañojil es hipnólogo, naturópata y homeópata. Con hipnosis y excelencia personal, da a conocer al gran público su práctica terapéutica y docente, fruto de más de 40 años de dedicación, a la vez que establece una sólida base para el estudio y el ejercicio de la hipnosis clínica. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com